Mesero asegura que lo despidieron tras acusar a los aguilares de tacaños. Un tiktoker aseguró que fue injustificada la razón por la que perdió su empleo. Un mesero que exhibió a la familia Aguilar fue despedido unos días después de volverse viral en redes sociales con un video que dio a conocer mediante su cuenta de TikTok. A través de redes sociales había provocado opiniones divididas el video subido por el usuario identificado como Mayablogs502, quien aseguró que la familia Aguilar lo dejó con solo 20 dólares de propina. Yo en el video no dije nada que no fuera cierto, dejaron 20 dólares de propina, explica. Comparte ese video porque quiero que se haga justicia, no es justo que te corran por algo que es verdad. Adjunto con ello, reveló la captura de pantalla del ticket de la cuenta de la familia Aguilar, la cual es de un total de 154.45 dólares con un número marcado con 20 en el apartado de propina. Se pueden ver comentarios como, eso no le gustó a ellos, a los Aguilares claro. Entonces me despidieron solo por eso, no es justo. Estoy molesto porque la compañía en la que trabaja me despidió solo por eso. Porque supuestamente la familia o el manager se quejó de que según los difamé. Difamar es cuando inventas algo o solo hablas mal de la persona. Pero yo nunca hablé nada malo. El creador aseguró que lo despidieron únicamente por quedar bien con alguien famoso, en un empleo donde llevaba muchos años trabajando, lo cual asegura que no es un justificante. Según cuenta, el video lo grabó previamente en un momento en que se acercó para pedirles una foto. Según explica, la razón fue que llevaban personas de seguridad y quería aserciorarse de que no le ocurriera nada. No sé qué hacer porque estoy mal. Estoy sin trabajo por ese video donde no hubo mentir. No les falta el respeto a ellos. En un video más, el tiktoker pidió disculpas a la familia Aguilar sin dar más detalles de lo ocurrido. Así mismo pidió apoyo por parte de sus seguidores para que el video llegara a Ángel Aguilar, a Pepe y los demás integrantes de la familia Aguilar. Bueno, a lo mejor no mintió, pero para qué compartir esa información en el video, ¿no? Aparte, ya lo hemos hablado aquí en el show del Pony, claro. O sea, el que tú como empleador crees, o sea, crear esa necesidad de una buena propina, pues en realidad no es lo correcto. Lo correcto es darle una buena paga a tu mesero, a tu empleado, para que no tenga que depender de la propina de la gente. ¿Sabes? O sea, a lo mejor los Aguilar no traían efectivo con ellos. A veces, pues, se te va la onda, oye. Y por más que te sientes apenado, pues es lo único que traes para dejar de propina. Ahora, que ellos se están diciendo que esté difamando, pues no, la verdad no dijo ninguna mentira, pero no había por qué compartir esa información. Es bastante privada, la verdad sí quería dejarlos mal de alguna manera. También, también, hay que crear una lealtad entre el empleado y el empleador. También, no hay que poner primero a un, este, por ejemplo, a una persona famosa sobre una persona que te ha cumplido por tantos años. Entonces, pues también, sí, el cliente tiene toda la razón, pero si esa persona te ha cumplido completamente, también hay que ver los hechos y también proteger a tu empleado, ¿no? Entonces, pues están estas cosas en la balanza. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Debió haber sido despedido? ¿Se le hizo una injusticia? ¿O en realidad, pues, tuvo su merecido? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran tenido a ese mesero? ¿O si ustedes hubieran sido el mesero? Platíquenos aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más de este chismecito, quédense en la mejor 90.7.